Néstor, días pasados se acercaron hasta el Consejo Deliberante vecinos de barrio Nuevo Luján con una inquietud que tiene que ver con el sistema autónomo de agua, la deuda que tienen con la empresa provincial de la energía, que en algún momento inclusive llegó a interrumpir el servicio por falta de energía eléctrica. ¿Se va a intervenir esta comisión? Bueno, ahí hay fallas de administración, hay fallas de responsabilidad de conjunto, hay cuestiones que hay que encarrilar, así que a pedido de los mismos vecinos, unos y otros, es probable que dictaminemos la intervención, pero esa decisión la va a tomar el intendente a su regreso de Santa Fe, yo ya lo he hablado con él, creo que amerita intervenir, si bien va a ser un periodo breve porque en el lapso de este año seguramente ya le va a llegar el agua de red, de manera que el sistema autónomo va a cesar en su función, pero bueno, en el mientras tanto hay que seguir trabajando porque ahora en marzo tienen otros vencimientos de luz y tienen que seguir cobrando. Así que por allí vamos a intervenir en el afán de que las partes convengan entre ellos, ojalá consensúen una lista única, porque después hay que salir a cobrar y no es que una mitad cobra contra la otra mitad, sino que todos juntos tienen que cobrar para el barrio y hacerla del sistema. En el mismo sector de la ciudad, el sector oeste, se está desarrollando obras que tienen que ver con el programa de mejoramiento barrial, este programa que invierte 5 millones de dólares en ese sector y que le está cambiando totalmente la cara. ¿Ahora ya comenzó la pavimentación? La pavimentación está sobre calle 72 completada, frente a lo que es el ZUM de Luján completada, estaban trabajando estos días pasados sobre la calle de salida hacia la 47, que es la calle que atraviesa Nuevo y Viejo Luján, estaba por lo menos hecha una mitad de calzada, seguramente ahora harán la otra, y estaban preparando el piso para iniciar la pavimentación en Guadalupe y avanzaron bastante en cordón cuneta, se están colocando las columnas de iluminación pública de 7 metros y medio de alto, con farolas, se está colocando, se colocaron prácticamente ya los cestos de residuos, se avanza con el cordón cuneta, de manera, se están completando algunas bocas de registro, de manera que estamos en un grado de avance importante con cierto entusiasmo.